Venía cargada de muchísimas emociones, habías dejado a toda tu familia en Colombia, tenías la expectativa de recomenzar una vida, el temor de no manejar la lengua francesa en nada. Mi inglés era un inglés de 60-70% funcional, igual que el de mi esposo. Nuestros hijos hablaban inglés bastante bien. Sí, sería bueno. No es necesario porque no hay nada más mexicano que un buen colombiano. ¡Órale! ¡Ya comenzó aquí el ron! ¡Una cero, Colombia! Katia, ¿cómo estás? Bienvenida de nueva cuenta a este podcast. Muchísimas gracias, Jesús y Luis. Y bueno, aquí encantada de recomenzar toda esta historia. Empezamos por el comienzo. ¿Quién es Katia? ¿De dónde vienes? Bueno, Katia es colombiana. Llegó hace ocho años a Montreal con su familia. Soy ingeniera de alimentos de base, pero aquí en Canadá pagué mi cuota de aprendizaje y mientras iba aprendiendo francés entré a trabajar como educadora en servicio de guardería en un colegio que me permitió ser mamá, aprender francés y empezar a crear mis primeros espacios para lograr un posicionamiento laboral y profesional. Katia, ¿cómo fue tu transición de trabajar del gobierno al gobierno? ¿Del gobierno de Colombia o acá? No, 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 de aquí, porque ella empezó en Service Legal y ahora trabaja en la Cámara de Comercio. En la Federación de Cámaras de Comercio. En la Federación de Cámaras de Comercio. ¿Cómo fue esa transición? Y platícanos un poquito qué es esa federación. Ok, pues mira, la transición fue muy bonita porque me permití desarrollar dentro del servicio de guardería, me permití desarrollar habilidades y aprender a conocer el entorno. Porque tú puedes, o sea, el recorrido que has tenido no se pierde, lo que pasa es que tienes que aprender a adaptarte al medio ambiente en el que estás ahora. Entonces, tomar confianza, afianzar tu idioma, reconocer tus habilidades y salir a la búsqueda. Hay que buscar, el trabajo no te va a llegar, hay que buscarlo. Y me di la oportunidad de tocar ciertas puertas. Una de esas fue para trabajar como consejera principal en servicio a las empresas en la Federación de Cámaras de Comercio con la experiencia que yo había tenido en mi país de origen de haber sido miembro de la Cámara de Comercio. Y haber desarrollado proyectos para microempresas porque yo trabajé, yo fui empresaria en Colombia, trabajé en el sector empresarial y trabajé muchísimo por crear y poder darle a las empresas en Colombia ciertas facilidades que nos permitan estar a tono con las empresas en el exterior. Pero tú también trabajabas en Colombia, en el gobierno, para el gobierno, eras empresaria y eras como... Yo era empresaria. ¿Qué diferencia hay? ¿Entre lo que hacía ya y lo que vivo acá? Sí. Mira, yo le digo, las empresas siempre serán empresas porque tienes productos y servicios a dar, tienes un personal que manejar, tienes un presupuesto que cumplir, tienes cuentas que pagar. Pero el medio y el entorno te hace diferente. Ok. Los países como Canadá te permiten ir un poco más desarrollados. A veces encuentras más ayudas y servicios en el gobierno de los que podías encontrar en mi país de origen. Hay dificultad de mano de obra, que eso no lo podemos negar, pero también logras trabajar a veces con mano de obra mucho más calificada. Ok. Y aquí hay una cosa que es muy cierta, cada quien está dedicado a algo. Entonces no es como nuestros países, yo no sé si ustedes conocen el término todero. En mi país el todero, o sea, el todero es que uno es la secretaria, la recepcionista, hace la costabilidad. Y el café todavía. Aquí tienes una persona dedicada a cada cosa y entonces eso te permite que la empresa fluya súper porque trabajo con muchas pequeñas y medianas empresas donde aún vemos que el dueño de la empresa hace muchas otras tareas, pero está más apoyado. Ok. Está más apoyado y eso. Pégate un poquitito, mira, el micrófono más derecho. Y hablando, Katia, sobre los apoyos, no sé, miren, ella nos trajo este pequeño panfleto en la cual estamos mencionando que... Ah, no, ya lo tiene Luis, a ver si sale... No, 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 contigo tú estás hablando. Ah, bueno, ok. Ah, ok, ahí está ya. Bueno, miren, aquí este panfleto dice aquí Gobierno de Canadá, es decir, que son subvenciones federales, no solamente por la provincia de Quebec, sino en todas las provincias. Y háblanos estas subvenciones, Katia. Si yo soy empresario aquí y yo deseo que desarrollarme la cohesión numérica, ¿qué apoyo hay el día de hoy? Pues mira, yo te digo que el gobierno federal ofrece muchísimas subvenciones y después de la pandemia tomó como bandera ayudarle a las empresas a crecer en el comercio electrónico. Por eso, desde el año pasado, el gobierno de Canadá desarrolló el programa de adopción numérica que tiene dos componentes. Uno, que es una microsubvención que le permite a las pequeñas y medianas empresas incrementar sus ventas en línea a través de una subvención de 2.400 dólares. Y tiene otro programa que se llama Mejora tu Tecnología. Es una subvención de 15.000 dólares con la oportunidad de tener un préstamo con el BDC hasta de 100.000 dólares sin intereses. Y en ambos casos, los programas van a estar acompañados por consejeros en comercio electrónico que les van a permitir a las empresas desarrollarse y obtener los objetivos que se buscan. Ya me estás diciendo, Katia, que puedo comprar nuevas cámaras. Sí, si cumples con todos los requisitos y eres admisible, sí. Excelente, porque ya mira, esta cadena de este lado como que ya está chafeando un poquito. Ya está pensando en qué invertir en su subvención. Mis 15.000 pesos. 15.000 dólares, perdón. Ok. Oye, Katia, en este caso, ¿qué se necesita para que una persona, como que nos están escuchando el día de hoy, que dice, bueno, si llego a Canadá o ya estoy en Canadá, yo cómo puedo tener estas subvenciones y que Katia me ayude? Oye, ¿y todavía quedan cupos disponibles para las subvenciones? Sí, quiero contarles que en este momento en la Federación de Cámaras de Comercio nosotros fuimos uno de los organismos mandatados por el gobierno de Canadá para desarrollar la subvención de, desarrolla tus actividades comerciales en línea de 2.400 dólares máximos en la provincia de Quebec. ¿Para qué sirve ese dinero? ¿Para qué lo utilizas? ¿Para qué sirve ese dinero? Para que tú realices actividades que te permitan crear comercio en línea. Ok. Si no tienes una página web y la quieres tener, entonces te permitimos que hagas tu página web transaccional. Si ya tienes una página web, pero no es transaccional, que la conviertas en transaccional. Que le adiciones funcionalidades. Ok. Que no tienes una reserva en línea o no tienes un chatbox o no tienes cómo hacer una sumisión. Ayúdenme. Traducción, traducción. No tienes una estimación. Una estimación. ¿Y qué es una estimación? No, estimas. Cuando tú quieres algo. ¿Y cuánto cuesta? ¿Cuánto me cuesta? Es una estimación. Es... Ah, Dios mío. Nada, sigamos. Ponle, ponle, ponle. Qué oso, qué oso que no sabemos. Hay alguien que se acerca a tu empresa y necesita saber cuánto le cuesta realizar ese proyecto. ¡Cotización! Cotización. Una cotización. Exactamente. También si de pronto la empresa quiere certificarse en ciberseguridad. Si quieren tener un logicial de ciberseguridad. Si necesitan, por ejemplo, también logiciales... Perdón, hasta practicantes nos decías, ¿no? Alguien que pueda ayudar para... Pero esas no es parte de esas. No, esas son los otros servicios. Es que se siente como un déjà vu toda esta plática. Ah, imagínate. Ya no sé de qué hablamos. Pero, Katia, para ir terminando nuestra entrevista... No, espérate. Ya nos dijo que la de 2.400, ¿para qué es? ¿La de 15.000, ¿para qué es? Para mejorar tecnologías. Para mejorar tecnologías. Pero es importante, Luis, saber que la de los 15.000 dólares, yo los invito a que busquen en la página Programa Canadiense de Adopción Numérica y ahí van a encontrar boleto 1. Se anóta, lo di una vez para que vaya reservando mis 15.000 dólares. Para que vaya, porque la nueva Sony no se va a comprar sola, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ahí van a encontrar el boleto 1 y el boleto 2. El boleto 2, el gobierno de Canadá lo trabaja de manera directa y esa es la de los 15.000 dólares. ¿Tiene que ser una empresa constituida, una corporation, o puede ser una empresa, una persona moral o física? Para la parte de los 15.000 dólares, no tengo... Lamento decirles que no tengo toda la información porque es algo que maneja netamente el gobierno de Canadá. Pero para la microsubvención, sí, nosotros tenemos siete criterios de ser admisibles, pero hay cuatro que son bien importantes. El primero es que la empresa tenga un empleado asalariado, que no sea el propietario y que esté con la empresa por lo menos durante tres meses. Si no tienen el empleado... Un empleado. Un empleado. Si no tienen el empleado, que la empresa haya hecho un revenu bruto el año anterior fiscal de 30.000 dólares. Esa es la primera. La segunda es que la empresa sea una empresa registrada o incorporada. Aquí en la provincia de Quebec. En el caso de Quebec, en el caso de Ontario, en la provincia de Ontario, en la provincia de Manitoba, en Manitoba. ¿Cuál es la diferencia entre registrada e incorporada? Que se hace... O sea, que se hace empresa donde somos los tres socios y los tres estamos en la organización. Y la incorporada es que soy yo como persona natural que estoy haciendo sola mi empresa. Ok. ¿Como freelancer también podría entrar? No. No. Hay ciertos criterios que se tienen. Bueno, el tercer criterio que tendríamos es que la empresa haga B2C, business to commerce, que yo pueda atender a una persona, a un consumidor final, a un trabajador autónomo. No que yo solamente le haga servicios o solo le venda mis productos a empresas, sino que a las personas, diríamos personas naturales, le pueda yo hacer servicios. Y el tercero es que no sea una empresa... Que sea una empresa abulucrativa. Una empresa de ganancias. De ganancias. Lucrativa. Lucrativa. Ah, ok. Entonces, esta subvención de los 2.400 dólares ve más enfocada hacia prestadores de servicios y ventas. Es que vamos para el tema de las empresas, sí, que prestan servicios, que venden productos. Que tengas una facturación online. Que tengas una facturación. Si no la tienes, pues que te ayuden a construirla, que puedas construir esa facturación online, que puedas llegar a tenerla. Excelente. Está muy interesante. Yo les digo que es muy interesante. Cada año debemos dar 6.300 subvenciones. Y si no has dado todas las subvenciones, mira aquí te quedan 1, 2, 3, 4, 5 subvenciones más para dar. Voy llenando el cupo. ¿Estás llenando el cupo? Ya casi, ya casi, ya casi. Y los que quieran subvención, ¿dónde se anotan? A ver, Cate, dinos, ¿dónde se anotan para la subvención? Muy sencillo. Les explico cómo funciona el tema. Nosotros somos 12 consejeros por toda la provincia. Mi región administrativa es la región administrativa de Montreal, pero nuestra página web es PECAN, Red Union Quebec, cuán sea, ahí pueden entrar y hay un formulario de información. Pueden llenar todos sus datos, envían el formulario y entre 24 y 48 horas, uno de nuestros consejeros en comercio electrónico los está contactando para comenzar todo el proceso, explicarles el programa, saber si son elegibles o no a la subvención. Y si son elegibles, pues acompañarlos durante todo el proceso. También tenemos un botán de solución que es como un directorio donde muchas personas y muchas agencias que trabajan en marketing digital, que trabajan en la creación y desarrollo de páginas web, se inscriben. En nuestro caso, para el boleto número uno, no deben ser acreditadas. Para el boleto número dos, sí deben ser acreditadas. Pero nosotros hemos construido por toda la provincia una serie de directorios donde las empresas pueden encontrar compañías con las que pueden desarrollar el proyecto. Oye, y ya nos está, el productor ya nos está apurando. Haciendo señales que ya... Porque, miren, ya. El reloj, el reloj. Aparte de estos programas que tienes, a grandes rasgos, ¿cuáles son los otros programas que pueden...? Bueno, a grandes rasgos, en la página de la Federación de Cámaras de Comercio de Quebec, FCCQ, cuan sea, pueden encontrar, acoger un practicante en su empresa y con esta subvención pueden tener un practicante que puede recibir hasta... O sea, que la empresa puede recibir hasta el 70% del salario. Hay otra que trabaja sobre todas las prácticas en recursos humanos, cómo mejorar la contratación y estar al día con todas las leyes y normas que se tienen en la provincia. Y hay otro que se llama visión e inclusión, donde las personas y las empresas que están buscando y reclutando personal pueden empezar a hacer un intercambio de ideas y de opiniones. Personas que tienen más de 40 años, que no han logrado ubicarse laboralmente en la provincia, pues se les está dando la oportunidad de que con su experiencia puedan llegar a ciertos trabajos y ciertas labores que se están necesitando en el mercado laboral. Excelente. Oiga, señora Hernández, y así a grandes rasgos, dígame, si una persona quiere venir a este país, a emigrar a este país a través de emprender un negocio, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bien, hay varios programas en los cuales la persona puede aplicar. Yo diría, Luis, que en primer lugar había que buscar programas que vengan como residente permanente. Hay formas de venir como estudiante o como persona calificada. Si no puedes venir como esa categoría, ya entrarías en otro o en otro o en otro, así como en otra camisa diferente de un, porque hay que hacer un plan de negocio, hay que invertir un capital y mínimo tendría que ser como unos 300 mil dólares para que funcione el asunto o el nuevo programa que Quebec está sacando, que no tienes que arriesgar un capital, pero tienes que tener un mínimo en dólares canadienses de dos millones en haberes, en bien. ¿Qué? Dos millones de dólares. ¡Ah, su mecha! No, pues eso es lo que está pidiendo el gobierno y se van a vender como pan caliente a partir de diciembre esos programas. ¿Sí? ¿Tú crees que sí? Porque cada vez que se abre el programa, a nivel internacional es muy barato. No es que vas a pagar dos millones, sino simplemente que tienes en tu casa, tu empresa, tu terreno, pueden valer fácilmente. Ah, o sea, como assets, como bienes. Bienes. Ok, ok, ya entendí. Pero lo que tienes que depositar aquí en Canadá son 800 mil dólares. Si no quieres que se invierta en cinco años, lo puedes meter solamente por 200 mil dólares. Ok, hay esas dos opciones. Un día hablaremos de este programa cuando arranque. Ya tenemos el podcast, ya lo hablamos de venir a Canadá como inversionista. Está mucho más completa la guía, pero nada más quería hacer como el paréntesis. Efectivamente, sea que tienes un capital de 300 mil, sea que vengas con un capital menor, pero sea mejor que tengas la residencia para que, como Katia, pueda disfrutar de sus subvenciones. Ok. Oye, Katia, ¿tienes algún de las redes sociales o cómo te pueden contactar o es a través de la página del gobierno en donde se puede hacer todo esto? Sí, mira, mi correo es katia.castaneda a comercial P-C-A-N, línea en la mitad, Quebec, Juan, punto C-A. De todas maneras, aquí va a aparecer. Abajo. Aquí está, va a estar aquí abajo. Y, señor Hernández, ¿dónde lo pueden encontrar ustedes? ¿Cuáles son sus redes sociales? Muchas gracias. Tenemos aquí en C-Canada, en YouTube, en... C-Canada Video, en YouTube. ¿C-Canada Video? Sí. Ok. C-Canada Video, en YouTube. Pasó, señor, me sé más sus redes sociales que usted. Claro, porque es que Luis me ayuda. Es que es mi coach, es mi mentor. Es mi gurú en redes sociales. Entonces, en este caso, también tenemos Facebook y también tenemos... Tu página de Internet. Twitter, página de Internet, C-Canada, punto com. Tienes, en la página de Internet, tienen una manera de evaluar si pueden ser... Gracias, Luis, sí, por ayudarme. Ahí tenemos una evaluación, auto-evaluación o una evaluación express que estamos haciendo y tenemos un precio especial para todas las personas que quieran que le demos una evaluación en menos de 10 días. Menos de 10 días. ¡Wow! Así es. Pues, muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Jesús. Y ya saben, todas las empresas que nos estén escuchando que tengan la necesidad de crecer en línea, aquí estamos para servirles. Vamos hasta el 31 de marzo del 2025. Aún hay subvenciones y hay muchas otras maneras. Revisen en Empload Quebec, que también hay muchísimas subvenciones y nos pueden ayudar, y muchas otras entidades que se dedican a apoyar a las empresas en subvenciones.